Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Karma Chinese Immunitor 2015. Estamos aquí en un nuevo episodio y bueno, hoy vamos a restaurar este maravilloso MioMii Ursch, que es un Dacia Duster en la vía real. Así que nada, vamos a ver con qué nos sorprende este coche. ¿Tendrá turbo? ¿Será 4x4? Ahora lo averiguaremos. Lo que sí que nos sorprende es que no tiene puertas. Muy seguro para ir a hacer off-road, por supuesto. Y nada, pues vamos a empezar a ello. Uf, cómo está el motor. A ver qué tal está el nivel de aceite. Madre mía, negro carbón. Fuera para golpes, y ya está. Vale, vamos a subirlo para quitar el aceite. Un buen cachorro el aceite. Madre dios, chocolate de negro, duf. Y nada, ya lo tengo levantado, pues vamos a empezar a montar. Trabajo. Pues no, no es 4x4, ni esturo, doble excepción. Que estoy estornillando. La verdad es que no es el mismo coche que el vídeo anterior, pero con otro modelo, ¿sabes? Porque el motor es el mismo y todo. A ver si le puedo hacer un pequeño swap o algo de motor. Igual le meto performance. Ah, es que tampoco tiene otra cosa. Es un diesel, así que... Qué pena, porque pensaba que iba a ser 4x4. Pero bueno, no pasa nada. A ver qué pasa con este bicho. Ah, creo que tengo más dinero y eso. Vamos a comprar algo más caro luego en la subasta. Es que entre más HP y va a estar el mismo sistema y todo. Lo único cambio es que este es trasero y otro es delantero. Oigan, el tema de resto es que la subpensión y todo es la misma. Es que tengo más suspensión es lo mismo. Exactamente la misma del anterior coche. Bueno, la misma no, porque este lleva... Lleva eje. O sea, el eje este. Que es trasera. Es el moderno. Está carísimo que esas piezas no se van a reparar, ¿no? Espera a esto. Espera a esto. Es que ha sido bastante decepcionante este... Este agiadaster, ¿vale? Lo voy a decirle agiadaster porque es que el nombre... Además es horrible. Se ha encontrado otra cosa y me he encontrado... Nada. Coche normal. Un poco mal. Llevábamos por 14.000. Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Pero vamos. Que habiendo no repararlo me voy a quedar igual. A pesar de que este coche iba a ser interesante... No, no. Bastante cisnado. Que no sea 4x4 ni turbo, tío. No, no. A ver ahí fuera. Ala. Y como no, el color tampoco vale mucho, así que... Es horrible el color que le han puesto a este coche. ¿He dejado un trozo de la suspensión ahí, en serio? Y una aleta aquí. Ahí, pues a verlo he quitado luego, tío. Se me ha colado. Me he acabado un sándwich. Ya para acabar en esta serie me hago un sándwich. Debajo del elevador y ya está. Bueno, no, no, mentira, no es igual. Este me lleva dos, lleva uno. O sea, el anterior lleva dos. Este lleva uno. Bueno, el cable de este también es distinto. Vale, pues pensaba que era diesel, pero no es gasolina. Por el sistema de arranque y por... ¿Cómo se llama esto? Por... ¿Es el gran nombre? Por el tipo de inyección. A ver, este motor... Uff, es de estos que llevan aquí 40.000 tápitas. Para un guías. ¿Qué falta? Ah, vale, esto. Este motor lo he reparado, pero en lineal, no en transversal. Vale, creo que ya está, ¿no? Sí, perfecto. Venga, va de arriba. Que hace caja de cambio, ¿eh? Bueno, así son las cajas de cambio... Modernas de... Eje trasero con... Con motor transversal. ¿Va a hacer un suave, entonces? Nah, es el mismo motor. Que puedo comprarlo, ¿no? Vale. Ah. Es que antes, me acuerdo que te podías... Montar el motor. No sé con qué tecla era. No sé. Es que antes podías comprar el motor directamente y... Es que lo compro un momento y me la ahorro. Porque es que es un poco absurdo volver a reparar. Pero bueno, da igual. Vamos aquí a reparar esto. A reparar esto. Vamos a darle ahí a tope. Estoy hablando mucho. Voy a ver si se rompe esto. Vale, perfecto. Vale. Como no, la tapa del casquillo, como siempre. Pues nada, ya estaría. Bloque a la mierda. Tengo de vacío alimentario. Voy a comprar unos filtros estos guapos. Vale. 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 No se me va a dar vuestra realidad. Bueno, no. Ahí no estorba, la verdad. No reparé la corcelia. Se me olvidó. Como no, siempre se me rompe una tapa del casquillo, macho. De todas formas, el barrián del presente va a tener que comprar un kit de suspensión. No, 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 no. Hostia, no. Y de un kit de bloques, de tochos. Algo para aquí unos cuantos. No. vale jolí se me ha roto el otro no tengo kit de frenos pues nada ahora 10 kit de frenos y pastillas pues más de lo mismo muchas dos frontales le he montado a ver creo que no lo he montado al 100 si manda cojones que compro dos y pongo la vieja ah es que falta la cremallera esta ah claro la caja de suspensión voy a hacer la suspensión uy la suspensión digo yo voy borrachísimo vamos a comprar aquí en lo delante voy a montarle la de la placa no me pongo la vieja tío nooo 4x4 mis huevos la caja de 4x4 como no sea una caja 4x4 de esto cambiante como no sea una caja 4x4 de estas que iban diferenciar otro lo grande y todo mira la caja 4x4 mira la caja 4x4 en caso si esto de verdad lo es o es solo la caja ah estoy entregado porque a mi me ha pillado eh si ahora si me ha pillado me dejas escribir el juego gracias gracias la vianda del futuro va a tener que comprar mas rodamientos uff las pinzas si te lo he montado no?ục si las otras minas chaval lo pongo de eso thanks ¿como ni lo pongo de eso ah Salgo, vale, agarro Ahí va Tengo cuatro pistones Jolín Hostia, mala hostia, eh, para ponerlo Vaya, creo que esta culada la compré un día sin querer Así que gracias yo del pasado Igual que ese árbol de levas No, ese árbol de levas no Ese es del anterior, pues si No, ese árbol de levas no Ese árbol de levas Perfect Perfecto La culada la tengo Perfecto Tengo una de las bujías El cable encendido Esto que hará falta seguramente Vamos a poner esas bujías nuevas Con cuidado Un poquito en el granaje este Tentada Tentada Tensionador Carcasa Carcasa Las poleas La serpentina Ahora La serpentina Ahora Nada Vamos a subirlo Tema de llantas Yo creo que se las voy a cambiar Son horribles Las que lleva de serie Son horribles El tema de tu escape A ver Cuál lleva este ¿Esto hacía el giro? No Este era todo recto He visto el medio Y el catalítico Y el catalítico Ahora voy a tirar de búsqueda eh Perfecto Perfecto ¿Cuál más me falta? A ver si me sale de cabeza Ah, el tubo de escape Y un R4 Silencioso Falta el tubo de escape Y un R4 silencioso El R4 Falta el tubo de escape Tengo aquí basura para ir regalada eh En el inventario Osea vaya limpieza tengo que hacer Porque si la abro Uff Uff Si abro el inventario peta eh A ver luego venderle toda la basura No No te he hecho la vez Uy No ha salido Uy No ha salido Vaya la otra barra ha salido a ganar mía Ha pasado una vida mejor Ha pasado una vida mejor Así que nada He tocado por la otra ¿Qué tal va el kit de suspensiones de trasero? Porque no me acuerdo la verdad Mal Muy mal ¿Ese esta nuevo? No, no me he fijado A ver si A mi me he quedado sin kit de suspension trasero A mi me he quedado sin kit de suspension trasero ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? ¿Soporte no? Pues tapa 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 Uff quita frenos nuevos para atrás también necesito uno nuevo Vaya lo que iba a decir Necesito kit nuevo de frenos para la parte sena Necesito uno nuevo Ojo eh Ahora bueno ¿Cuantos? Ya tomo por saco Vaya Vaya también necesito rodamientos tío Cago en la madre que va Ay A la que tengo rodamientos Perfecto Hay estos dos pinzas también Si se escribe Si se escribe Vale Trasero, otro cubo de reloj. Y es que compre lo que no es que así, ¿eh? Uff, más de uno se tiene que haber estado a punterar de los pelos en el vídeo. No puedo pasar nada, ¿sabes? No soy la primera vez que me encubo. Juego link con los travesaños. Este es el que se ha ido al pozo. Vale, disco, rodamiento, eje. Luego el freno, la pastilla. Ya todo el tema de suspensión ahora. Vale, tornemos aquí y aquí. Suspensión. Empieza a 95, vale, faltan las ruedas. Ah, no, falta el tubo de escape múltiple, tapa de tubo. Ah, vale, sí. Es lo que falta. Falta el eje. Me acordaba ya. Ni me acordaba ya, chaval. Vale. No sé qué llanta lleva este coche. Ahora le voy a echarle un ojo. Le pondré unas chulas. Madre mía, pasa esto. Otra vez la tapa se ha ido a la mierda esto. Ahí, ahí, a ojo. Joder, sí que consume este aceite. O sea, consume lo que tiene capacidad de aceite. A ver si... Llanta básica 2. Y va a esta. Que es horrible. Le pondré una que es más horrible. ¿O le puedo dejar la que estaba? Le voy a dejar la que estaba porque es que todas las demás me hacen horribles. No sé si es 4x4 le voy a cambiar de neumáticos al menos. Eso lo voy a poner yo que sí, un robot. No me jodas que te he comprado una. Vale, sí, te he comprado una. Y me jodas que me he comprado una. Llanta básica 2. Esto. Vale. ¿Por qué tengo dos maleteros? Porque tengo dos parachoques. ¿Qué momento? Y no tengo dos puertas. Hostia. ¿Pero por qué tengo dos cosas de cada? ¿Por qué tengo dos cosas de cada? A mí que el juego se ha vuelto loco, ¿no? Ah, no, porque le tengo dos puertas traseras. Meto dos puertas delanteras y derechas. Las dos derechas. Vale. Ganado. Taller de pintura. A ver, se oí de ahí un pequeño... Que necesitaba estornudar. Este juego es horrible. Dios, si lo pongo verde... ¡Ah! 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 ¡Qué asco! Son más fea, por Dios. Yo qué sé, vamos a pintarle un azulito... Más oscuro, porque es que... Es que... Es que... Manda huevos, tú. El color horrible que me lleva. ¡Ah! 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 Es que ha quedado bien. La de pintura de Dinamo. A ver cuántos caballos tiene este coche sin tocar. Ocelarac Race. Ocelarac Race. Ocelarac Race. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quinta! ¡Nah! Esto no tira, ¿eh? ¡Más tonte este no tira! ¡Vamos a volver al taller! ¡Váganme las ruedas, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver se carga andar este 4x4 voy a poner ahí unas buenas llantas ahora que si que si centro pues aquí estaría ya el Dacia Duster es que es clavado eh, bueno en el interior no pero por fuera si que azoma le dio hoy día en el coche a ver 33.600 nada mal está sin tunear 105 caballos a venderlo y vamos a parar la subasta a ver que nos encontramos a ver que coche nos encontramos hostia jdm jdm sabes lol está ya gracioso no o que quiero ver que hay por aquí o un DeLorean nada no me interesa el jdm este eso es no sería que ahora viene coche jdm un coche que acabamos de reparar parece que ya lo han sacado o sea el comprador lo ha cogido lo ha pintado y lo ha reventado no me interesa gracias esto es un Audi creo un día un motor V8 super turbo cargado lo que más hay por ahí sale en flamo panther, DeLorean el ray no hay mucho lo único que me interesa es el DeLorean eh esto es un M3 yo creo que ya lo he hecho no no lo he hecho lo he reparado no sé pillarlo eh nada vamos a hacer vamos a buscar otro coche este más adelante por ejemplo este 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 si que si me lo llevo hombre pero del tirón este me lo llevo por mi este me lo llevo por mi 171k mil sabes GL o sea me da igual lo que me cueste pero este me lo llevo o sea me lo llevo es de mis coches preferidos sube la apuesta lo que hay pero lo voy a llevar esta ah pues no es mio eh venga venga sube sube si me lo voy a llevar o sea este lo voy a meter por forma así de todo ya verás ya veréis va a quedar super chulo no voy a ir por cincuantadas pero vamos me voy a llevar he dicho yo me lo llevo a ver por mi si pudo me lo llevo hombre mirando porro si no y el siguiente si pudo también me lo llevo el siguiente voy a poner un tope de cuarenta mil o cincuenta dios que necesidad tío de coche me lo llevo por catorce mil hola si me compro otro coche más el siguiente coche máximo cuarenta mil también voy a darme como unos sesenta mil para reparar el SL oh este coche que chulo pero creo que ya lo he hecho va esta reventadisimo y todo tío esto por mi lo de diez mil me lo llevo para el garaje venga vamos a subir un poquito no lo quiero pagar tanto para ese coche no lo quiero pagar tanto para ese coche esta esta bastante mal la marcha pa y todo esta esta bastante mal se los reparamos el doble color el doble color y y y y si y y y y y y y y Una for raptor, este me lo quiero llevar, 40 gas es el máximo, este si que me lo quiero llevar. Queremos el delorean, el delorean va a ser el ultimo coche de la serie como dije. Quiero otro, quiero reparar dos del delorean, y en el mismo video haré dos. No, no, no he empujado, se me ha olvidado. Cago en ross. Ay, este coche ya lo tengo, ya lo hemos reparado. No, lo quería tío y no he empujado, se me ha ido la cabeza. Pfff, rabia. Otter. Ay, qué rabia tío. Cabo en rost. En fin. Mira que preciosidad. Es que, este motor tío, V8. V8, hola. V8 de delorean, what the fuck. Ah, vale, sí, sí, vale, vale. Yo estaba confundido con el otro V8 que lleva. Al garaje, compañero. Eh, aparcamiento. Ese, para el siguiente video. Así que ahora vamos otra vez al centro de subastas y vamos a comprar otro coche. Ah, tío, porque me ha dejado muy mal sabor de boca, que me hayan quitado ese queriendo empujar, porque que me he empanado o algo y no sé por qué no he empujado. Pensaba que era mío. Y digo, toma, es mío. Y de pronto, hostia, no, no es mío. Lo que voy a hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿El Royale GTR? ¿Cómo juego con ese coche con el Royale? Este es el de M3 de antes Lo que quiero es el No es el mismo, creo No, no es el mismo O sí Ah, lo haré 31.000 empieza ya, ¿sabes? Se me ha escapado el otro, tío Está muy arriba, este coche 45 Lo sacaré por 45 No ¿Y por 50? 50 50 GTD Vale, antes Rino Piccolo Monster, Royale GTR Vamos a por el Real GTR Vamos a por el Piccolo Monster Va a estar gracioso Este es un Formustan ¡No! Este es un Reino Piccolo Monster que es muy XD por lo menos de 30 me lo llevo va me lo llevo o no me lo llevo si en realidad no quiero llevármelo eh última oferta nada me he sacado para otro vídeo si eso este por mismo me lo voy a llevar aunque bueno si no paso los 50k no que me equivoca de tecla tío ay no de tecla en el botón voy a mi bolsarger eh voy a mi bolsarger W12 W12 se viene conmigo W12 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, animal? Se viene conmigo, eh. O sea... Pero vamos. W12, ¿sabes? O sea... LOL. Trasera y 12 cilindros. ¿Hola? No, trasera y 4x4. ¿4x4? ¿Foción total? Esto hay que subir el elevador y verlo, eh. Pero vamos, este se viene. Vamos, que si se viene. Vámonos, que si se viene, tú. Hala, vámonos. Antes lo he visto refilado, y digo, ah, no sé qué, pero no, no. W12, ¿hola? ¿Qué cojones? ¿Qué沒有? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Ah, porque lleva un motor de Bentley! ¡Claro! ¡Llevo motor de Bentley! ¿Qué es esto trasera que me estás contando? Pone WD y es trasera, ¿sabes? ¡Hola! ¡Ah, no, no! ¡Sí que es! ¡Buah! 4x4, turbo... ¡No, biturbo! ¡Buah, vaya monstruo, tú! ¿Esto arranca? ¡Arranca, tío! ¡Está la mierdísima, tú! ¡Buah! ¡No mal que me arranque! ¡Pues ojo, eh! Porque este motor de Mercedes mola un huevo repararlo, pero es que ese también. Bueno, el siguiente vídeo lo veremos. Así que nada, como siempre lo digo, si os ha gustado darle like, si no os ha gustado dislike, dejad un comentario que queráis. En la descripción tenéis todas nuestras redes sociales, twitter, discord, tweets, etc. Y eso es donde encontrarnos siempre en el canal de la Vianeyes. Así que nada, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Que no sé qué voy a reparar. Así que ya veremos. ¡Tatán! ¡Gracias!